¿Cómo se desarrolló la cumbre digital de V-World en base al Bitcoin? ¿Cuánta eficiencia energética se está aplicando en la minería de criptomonedas? Ya que es la principal polémica o el principal cuestionamiento que se le hace a este segmento que hoy en día no se está utilizando como un medio de pago a nivel global de forma oficial o incluso de forma regular. Es un poco más un sistema de inversión especulativo. Ahora, los defensores dicen que si finalmente las criptomonedas se logran imponer al sistema bancario va a ser un ahorro energético tremendo ya que hoy en día el sistema bancario utiliza más de 20 veces la cantidad de energía que se utiliza en la minería de criptomonedas. Por lo tanto, quizás sí valdría la pena este sacrificio de cortísimo plazo pensando en un futuro mucho más auspicioso a nivel de energía. Ahora, por el lado del Bitcoin propiamente tal y lo que está ocurriendo con la cotización de su precio la verdad es que está en un soporte bastante interesante en torno a los 30.000 y las palabras de Elon Musk al señalar que tanto SpaceX como Tesla son empresas que tienen inversiones en Bitcoin y además de eso probablemente volverá a aceptar Bitcoin como medio de pago una vez que ya confirme y pueda estudiar mejor si efectivamente al menos el 50% de la minería de Bitcoin está siendo utilizada con energías renovables. Ya esa es la clave. En el fondo, si las energías con las cuales se mina el Bitcoin son limpias es bastante probable que Tesla o incluso SpaceX puedan aceptar Bitcoin como medio de pago y esta es una tremenda noticia para los inversores de criptomonedas puesto que Tesla es una empresa que es parte del SP500 es de las 500 empresas más grandes del mundo por lo tanto, en la medida que más empresas grandes se sumen a esta tecnología lo más probable es que las criptomonedas sigan con el rumbo alcista que han tenido durante los últimos años y se sigan utilizando como un medio de pago.